Porque usted habló del taekwondo, yo quiero traer un tema que no es con taekwondo, sino con apagones que tiene que hablar. Y me voy a referir a este tema, el tema eléctrico de nuevo, porque en esta semana se produjeron declaraciones importantes del presidente de la república, que hizo la semanal en Dajabón, Montecritte y toda esa zona de la línea noroeste, se produjo declaraciones del presidente del Consejo Unificado de la Sede, el señor Celso Maranzini, y se produjo una declaración sobre el tema eléctrico del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. ¿Qué pasa con estas declaraciones? Tal y como yo le decía aquí, en mi comentario el sábado pasado, sobre la situación del sector eléctrico, lo primero que el presidente dijo en Montecritte, que la planta generadora que se había iniciado, no se va a terminar ahora, sino que la planta va a posiblemente entrar en funcionamiento en el 27, en el 2027, así lo dijo el presidente. Posiblemente. Quiere decir que no va a ser el 25 ni el 26, y el elemento nuevo en esas declaraciones que faltó fue el tema que yo abordaba aquí, que le decía que hay problemas con el financiamiento, lo que quiere decir que aún la fecha no es segura si no hay financiamiento, y el presidente no se refirió al tema del financiamiento. Eso es con relación a las plantas generadoras en Montecritte, que se ha hablado de las licitaciones, todo eso, perfecto, instalar allá unos 1.200 megas, todo eso es proyecto, y el presidente señaló que eso pudiera entrar en funcionamiento en el 2027. Con relación a las distribuidoras, el presidente Luis Abinader dijo lo siguiente, que la reforma al sector eléctrico, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la distribuidora, él va a presentar un plan y va a consultar a todos los actores a finales de este año, 2024. Sucede que esas declaraciones las da el presidente Luis Abinader el lunes, y después aparece en una entrevista en uno de los medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y dice que las empresas distribuidoras van a pasar al sector privado, que van a ser privatizadas. Luego de esas declaraciones del ministro de Energía y Minas, entonces vienen las declaraciones en un programa de la mañana, de Celso Marrancini, donde dice que él tiene un plan para trabajar con la distribuidora, que se va a preparar durante dos años, se va a estar trabajando la distribuidora, para después pasar la gerencia de esa distribuidora al sector privado. Pero fíjense cómo hay tres opiniones diferentes. Cuando le preguntan a Celso Marrancini sobre el plan que dice Antonio Almonte de privatizar, el señor Marrancini dice que él no tiene conocimiento, que ese será otro plan. Oigan bien, ¿eh? O sea, que el presidente del consejo que preside la distribuidora, famoso consejo unificado, que yo lo vi, mostró un plan en el programa y hablaba que de aquí a dos años para crear las condiciones de poderla pasar a la administración del sector privado, habla de un plan. Pero que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, habla de otro plan con la distribuidora. Y el presidente de la república dice que va a presentar un plan consensuado con los sectores a finales de este año, uno dice, ¿y cuál es el plan? Yo no quiero ser incisivo, insistente o quizá vamos a decir molestoso con este tema. Pero creo que la posición del presidente Leo Binader en este caso es la correcta. ¿Qué dice él? Vamos a preparar un plan, vamos a consultar a todos los actores y a finales de año presentamos el plan. Yo creo que eso es lo correcto. Ahora, dentro de ese planteamiento, yo le sugeriré la semana pasada al presidente y lo hago de nuevo, que consulte dentro de esos actores al Frente Eléctrico del PRN. Que lo consulte porque ellos tienen posiciones claras sobre ese tema. Y a otros actores. Pero no hay que esperar, lo que me llama del plan que presenta, por ejemplo, lo más rancinia, es que hay que durar aquí dos años, dice él, para entonces después ir a la línea de lo que se llama la concepción de la administración de las EDES, esperar los años y por qué hay que esperar dos años. Pues si ahora es que tenemos la crisis, si ahora es que tenemos el problema con la distribuidora, ¿por qué no nos sentamos a un plan que todos estemos de acuerdo y comenzar a actuar ahora? O sea, no hay que esperar al año que viene, ni hay que esperar al 26. Todas esas son las interrogantes que uno tiene. Ahora, fíjense cómo, tal y como yo le decía aquí, el presidente tiene una opinión, Maranzini tiene un plan, Antonio Almonte tiene otro plan, y sabrá Dios quiénes más tienen planes. Entonces, oiga lo que yo le digo. Y el plan que yo vi explicando a Maranzini, que lo tiene muy bien detallado, yo no lo veo malo, lo único que yo digo porque hay que esperar dos años. Yo creo que aquí, si tiene que producirse una intervención en el sector eléctrico, no puede esperar dos años, ni puede esperar el año que viene. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene el gobierno con el tema presupuestario es el sector eléctrico, por el famoso subsidio de los 1.500 millones de dólares, que si seguimos como vamos, vamos a llegar a 2.000 millones de dólares. No, este año terminamos en 2.000. Entonces, mi recomendación sobre ese tema, viendo estas declaraciones, es que yo creo que podemos acoger la propuesta del presidente de consensuar un plan con todos los actores, y que prácticamente a concluir el año, ese plan esté aprobado y definido, y entremos en acción, pero no esperados años. Ok, mira, lo que el profesor Guzmán acaba de explicar es grave. ¿Y por qué yo digo que es grave? Es que, por cierto, tú estabas acabando con él ahorita. ¿Ya empezaste? Si no, que tú estabas acabando con él. Oye, pero él dice que se defiende, ¿a qué le escuchó? ¿Ya empezaste? Déjame hablar. Oye, lo que el profesor acaba de explicar es grave. ¿Y grave por qué? Porque, señores, hay que recordar que en el 2020, la pérdida del sector eléctrico fueron de 500 millones de dólares, y andamos por los 1.500 millones de dólares. 1.000 millones de dólares más, que cuando usted lo multiplica por el módico 60, le da unos miles de millones de pesos duros. La principal dificultad que tiene el déficit fiscal de la República Dominicana es la pérdida del sistema eléctrico. Lo que quiere decir que tenemos cuatro años con un sistema manga por hombro que nadie sabe lo que estaba haciendo. Y con apagones. Y por eso tenemos apagones, incremento de la tarifa eléctrica y aumento del déficit. En esta semana, en la entrevista que dio el señor Almonte, dijo, es de esto no aguanta más. No aguanta más. No hay cable, no hay medidores, no hay transformadores, no hay nada. Si usted quiere, si usted se muda y quiere, y va ferio y no se quiere pegar, y usted quiere formalizar el servicio eléctrico, no puede porque no hay medidores. No hay ni siquiera cable. La gente tiene que comprar cable. Pero él dijo que la que está peor es de este, pero que las otras están terriblemente mal. También es de norte y de sur. Pero es bueno que se sepa que él era el jefe de esa distribuidora durante tres años. Ok, y entonces, decir, ahora fue pensado... De todas, de las tres. ¿Y qué quiere decir eso? Que como han dejado que el sistema se deteriore, ahora las inversiones quedaron de hacerse en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23. Ahora hay que hacerlas todas juntas. Entonces, ahora hay que buscar mucho más dinero de golpe que si se hubiesen hecho adecuadamente las inversiones en cada año para ir fortaleciendo el sistema y evitando que las pérdidas se incrementaran. Pero, ¿por qué yo digo que es grave? Por los tres planes. ¿Atienden por qué? Además de que hay tres planes. Y yo le pregunto. ¿Y no se firmó un jodido pacto eléctrico? ¿Ese es un plan? Este no es un plan, una ruta a seguir. Y no fue el mismo PRM que en aquella ocasión no se la quiso firmar al PLD solamente porque entendía que el gasto corriente del sistema eléctrico era elevador. Es decir, él decía que había demasiado dinero en nómina y había botella. Bueno, pero lo que hizo fue que incrementó en un 60% la nómina. La nómina. La incrementó en un 60%. Y la nómina más porque además de que aumentaron un 60% se aumentaron el salario. Pero lo que yo pregunto. En aquella ocasión la única diferencia no era que el gasto corriente era muy elevado. Y las pérdidas también. Y que se suponía que como ellos llegaron bueno, iban a eliminar a todo el que estaba además. Y por eso rubricaron el pacto. ¿Cómo me salen a mí ahora luego de cuatro años más que no hay un plan cuando el plan existe? ¿El pacto eléctrico? ¿El pacto eléctrico? O sea, hay otra agenda. Cada quien llegó con una locura ahí. Y la locura la demuestra los resultados que hemos tenido en los últimos cuatro años. Incluyendo lo que estamos padeciendo en este momento. Duras tantas de apagones. Muy bien, muy bien. Y la gente también. Mi esposa no me lo ha dicho pero posiblemente ya pasó. Y la gente se está quejando de que también las tarifas están aumentando de nuevo. O sea, hace vuelta. Ella es la que paga. Ah, bueno. Porque ella es la que maneja la finanza. Muy bien. Y ella que me dice mira, aumentó la tarifa no me lo ha dicho. Muy bien. Tú ves. Pero la verdad es que es grave lo que está pasando en el sistema eléctrico que hoy hayan tres planes. Entonces Almonte que el ministro bueno, hay que esperar que va a pasar el 16 ahora en agosto. A lo mejor habrá cambios. Pero dime tú Bueno, esto es el ministro todos los sábados. El ministro El ministro de Mina el ministro de Mina arranca por un lado y se arranca por otro y el presidente se va a reunir con la gente para 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 Bueno, ya esta es la sección eléctrica la sección eléctrica de la super 7 mira en el PLD tú vas a cambiar hay un problema y es que yo te va a traer un cabo ahora pero ya hablar de eso ya está bien también ya está bien no, pero yo hablé porque se produjeron declaraciones importantes ¿Tú vas a hablar fuera de ese tema? Sí No, porque yo quería entonces No, porque como él lo quiere sacar yo lo que quiero nada más añadir lo que decía don Héctor que como el presidente tiene un tema una posición Celso tiene otra y Toñito el Monto falta la cuarta ¿Cuál? La de los empresarios los que van a invertir No, tú te hablas la del pueblo consumidor la que falta bueno, pero la del pueblo consumidor que está recibiendo los apagones que está pagando una tarifa El pueblo ya lo que le corresponde es manifestarse Entonces, cuando tú cuando tú tienes una situación como esa ¿Cómo tú vienes a decirle que los apagones son por otra cosa y no por lo que acaba de decir? Muy bien, muy bien Hemos dicho que que dice oye el señor Magin Día que habló Economista Sí, que habló en estos días ¿Sabes lo que dijo él? Que en el sector eléctrico habíamos tenido cuatro años perdidos y parece que tiene razón Sí Esa es la conclusión que llegamos ahora el problema de este país no es simplemente identificar el problema ya sabemos que es un problema y es un problema del país Yo insisto creo que debemos tomarle la palabra al presidente cuando dijo que va a hacer una reforma en el sector eléctrico que va a comenzar para tener la concluida a final de año Yo creo correcto ahora Media hora Oye, media hora Peor Marino que estamos hablando de un problema del país muy serio Mira Yo lo que insisto es que eso es correcto que oigan a todos los sectores pero que no hay que esperar dos años ni hay que esperar tres años Y ahí sí en que escuchen a los técnicos sobre todo La posición del presidente correcta Pero vamos a hacerlo ¿Me entiendes? Y tener un solo Mira Y tener un solo plan un plan del país no uno de de Almonte ni uno de Marrancini ni uno de El sábado El sábado continuamos con eso Bueno, por el programa de los sábados Ahora vamos a hablar Me dio corriente a Marino Me dio corriente a Marino Gracias por ver el video Gracias.